Me gusta porque está bonita, porque quiere todo lo que a mí me gusta Camilo es una gordita que no tiene proporción, si quiere entrar a su casa la meten por el portón Y si juega a las canicas no se puede ni agachar, necesita una piscina para poderse bañar Yo no bailo con ella, yo no bailo con ella Yo no bailo con ella, yo no bailo con ella Yo quiero vivir feliz, con esa gordita seré feliz Si yo bailo con Camila necesito protección, ella siempre cuando brinca me cuido de un piso a dos Por eso nunca la llevo cuando voy a parrandear, porque no puedo cargarla si se llega a emborrachar Yo no bailo con ella Yo no bailo con ella Mira nomás que rico está, yo sé que con ella yo no voy a pasar Tiene los ojos altones y los dientes por igual, que la sorprendo silbando para poderla besar Tiene unas pernas tan gordas que parecen reventar, y otras cinturas tan grandes que no las puedo abrazar Que mejor por eso Yo no bailo con ella 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 Yo no bailo con ella